Nadie puede elegir lo que los demás piensan de nosotros. O eso es lo que le dijeron a Tan Hatchford en Rosa la Sanguinaria. Bienvenidos a las reseñas de libros. Mi nombre es Kurs y estamos el día de hoy aquí para reseñar una novela de Nicolás Ims llamada Rosa la Sanguinaria. Esta edición es la edición de Gammon Fantasy que hicieron el enorme favor de prestarme una edición para poder reseñar esta novela. Rosa la Sanguinaria es la secuela de una novela conocida como Los Reyes de la Tierra Salvaje o Kings of the Wild que también publica Gammon. En esta ocasión la historia sigue a uno de los personajes secundarios de la primera novela. En este caso se llama Rosa. Rosa tiene una banda en este mundo de Grandual, antes de que debemos regresar a eso más bien. En este mundo de Grandual las bandas de mercenarios son muy populares y son el equivalente a las estrellas de rock. En este caso Nicolás Ims lo que hace es que los trata como estrellas de rock de los setentas en Reyes de la Tierra Salvaje. Y en esta segunda novela, en Rosa la Sanguinaria, estas estrellas más bien están relacionadas como con las bandas de los ochentas. Rosa es hija de uno de los grandes héroes de los setentas, de hecho del más grande héroe de los setentas o más bien de la época anterior de los mercenarios de Grandual, Gabriel el Radiante. Y pues bueno, Gabriel en algún momento decide ir a salvar a su hija y pues su hija Rosa resulta que también ha decidido ser una mercenaria. Rosa desgraciadamente tiene que vivir bajo la sombra de su padre y pues poco a poco, sin tratar de contarles spoilers, pues Rosa sufre de un estrés postraumático bastante severo que pues a lo largo de toda la novela pues vamos viendo cómo va luchando contra él, la gran sombra que proyecta su padre sobre él y también podemos ver cómo lucha contra todos estos demonios junto a su grupo de amigos y mercenarios, ¿no? El grupo del papá de Gabriel el Radiante se llamaba Saga, la banda más popular de todos los tiempos de Grandual y pues ahora Rosa, conocida como Rosa la Sanguinaria por haber hecho una gran proeza en su juventud, pues ahora ella tiene su propia banda y la banda se llama Fábula. Fábula tiene otros integrantes como por ejemplo está Brun, cura y está su representante Roderick. También tienen una serie de conflictos importantes que también conforme vamos viendo en la novela se va desarrollando y vamos viendo cómo se enfrentan a estos demonios internos y algunos externos y cómo van lo van resolviendo poco a poco. La historia la vemos desde el punto de vista de Tam Ashford, ¿no? Una chica de 15 años, hija de un par de mercenarios también bastante conocidos y pues bueno, por alguna razón que no les voy a contar, pues su padre no quiere que ella pues tenga algo que ver con este mundo de las bandas y salir de gira como le llaman en este mundo y pues quiere que su hija se quede sana y salva en casa. Sin embargo, Tam pues trabajando en una taberna donde pues llegan los héroes y los mercenarios si hablan de sus grandes hazañas, pues sueña con salir del pueblo donde radica y pues quiere finalmente alcanzar esa gloria que sus papás tuvieron en algún momento. Pero su papá siempre va a estar tratando de detenerla y pues sucede algo por lo que Tam tiene la oportunidad de conocer a Rosa y de audicionar para ella para convertirse en la barda de esta banda tan importante como es Fábula. El viaje de Tam se convierte en un viaje de autodescubrimiento, de coming of age, ya saben, de esta pérdida de la inocencia, de darse cuenta de que los héroes, pues cuando conoces a tus héroes en realidad no son exactamente como tú los imaginabas, y que pues bueno, esto se puede tomar tanto bien como a mal, y Tam va a descubrir que ambas partes son muy ciertas y que además su participación como la barda de esta banda, pues es más importante de lo que ella podía haber considerado e imaginado. En esta novela también podemos ver las consecuencias de varios hechos y de un acontecimiento, una batalla muy grande que sucedió en Reyes de la Tierra Salvaje y pues aquí podemos ver las consecuencias incluso de los antagonistas, ¿no? Qué es lo que sucedió y qué consecuencias trajo lo que a ellos les pasó y pues bueno, Rosa y su grupo van a tener que enfrentar esas consecuencias aún sin quererlo y bueno, si ustedes ya, seguramente si están interesados en leer Rosa Las Sanguinarias porque ya leyeron Kings of the Wild, y pues bueno, no se preocupen. En Rosa Las Sanguinarias también tendremos la participación de saga, tendremos la aparición pues de Golden Gate o Gabriel Radiante, de Arcanius Moog, de Clay Cooper, Manolenta y pues también de algunos otros personajes que aparecieron en la primera novela y que pues por aquí están más o menos por ahí. La verdad es que uno de mis personajes favoritos es Larkspur en Reyes de la Tierra Salvaje y que desgraciadamente pues su papel es muy pequeño en Rosa Las Sanguinarias pero pues me agrada mucho lo que hacen con ellos, ¿no? También debo admitir que me agrada el estilo de Nicolás Sims. Nicolás Sims escribe estas novelas con mucha acción, son novelas con ciertas partes de humor, muy divertidas y que además están muy basadas en el desarrollo de sus personajes. Sí, por ahí tenemos los conflictos del mundo, la construcción del mundo se realizó más en Reyes de las Tierras Salvajes que en Rosa La Sanguinaria y pues eso también nos ayuda a enfocarnos en lo importante, ¿no? En la carnita, que son los personajes. Conforme va avanzando la novela también vamos viendo cómo ellos crecen, aunque parece que no cambia, poco a poco van cambiando, podemos ver la evolución en cada uno de ellos, lo cual lo hace súper divertido y pues te permite mantenerte pegado al libro y no querer saltarte ni un solo capítulo, no querer obviar cosas. Quieres los detalles para saber qué le pasa a cada uno, cómo reaccionan, la relación entre todos ellos, porque entre ellos tienen conflictos, también tienen sus momentos súper emotivos y es una de esas novelas que, aunque la prosa no es de lo más compleja, es súper sencilla, es una novela muy fácil de leer, tiene un poco más de 500 páginas, pero se te van rapidísimo y pues eso es gracias al estilo de Nicola Sims. Es una novela bastante divertida y si a ti te gustan las aventuras estilo calabozos y dragones y te gusta el rock de los ochentas, aquí vas a tener muchas referencias que además le van a dar un sabor extra a la novela en sí. La verdad es que esta novela, si a ustedes les gustó Reyes de la Tierra Salvaje, pueden realmente leer Rosa La Sanguinaria y pasarla bien. Debo admitir, eso sí, que es una novela que al principio no sabes exactamente a dónde se dirige, que para algunas personas está bien eso, pero en mi gusto personal me parece que están deambulando de una manera bastante errática, aunque los personajes tienen un camino definido. Me parece que la historia como tal no alcanza a aterrizarse del todo, no plantea exactamente hacia dónde se dirigen al principio, entonces como que por ahí deambulan y hay un momento en el que sí se puede hacer un poquito lento, pero una vez que toman camino, el camino que realmente te lleva hacia donde los personajes tienen que llegar o hacia donde la historia toma el rumbo adecuado, pues bueno, una vez que haces eso, pues la novela te engancha y es difícil soltarla hasta el final, ¿no? Si a ustedes les gustó una vez más los héroes, digo los Reyes de la Tierra Salvaje, Kings of the Wild, no se puede, no pueden dejar de leer Rosa La Sanguinaria, sobre todo porque próximamente vamos a tener la tercera parte de esta saga o de esta serie conocida como la banda de Nicolás Sims y que muy seguramente pues ahora va a tener referencias de banda de los noventas, aunque pues ya veremos realmente de qué se trata, ¿no? Mientras tanto, lean Rosa La Sanguinaria, les recomiendo la traducción de Gammon Fantasy, les agradezco a toda la gente de Gammon Fantasy y de Trini Vergara Ediciones por permitirme ser parte de su programa de reseñas anticipadas. Si les gustó este video, pues además de darle like al canal, darle suscribirse al canal, denle like al video, píquenle a la campanita. Si ustedes ya leyeron Rosa La Sanguinaria o si tienen alguna duda sobre la novela, pues dejen sus comentarios abajo, yo los voy a leer, pregúntenme lo que quieran sobre esta novela si es que aún no les convence y si ya la leyeron, platíquenme también cuál es su parte favorita de esta novela. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en la próxima.